Atención, estos razonamientos son muy importantes y tienes que saber hacerlos. ¿A qué es igual el coseno del arcoseno de X? Razón fundamental de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Seno al cuadrado de qué ángulo? Del que quiera. Arcoseno de X, por ejemplo. Más coseno al cuadrado de qué ángulo? Del mismo que este, arcoseno de X. Igual a 1. Fíjate, el seno del arcoseno de X, eso es X al cuadrado, eso es X al cuadrado. Más el coseno al cuadrado del arcoseno de X, eso igual a 1. Este X al cuadrado me lo paso a la derecha restando. Y fíjate, este cuadrado me lo paso a la derecha como raíz cuadrada. Por tanto, a la izquierda tengo coseno del arcoseno de X. A la derecha, raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, que no se nos olvide el más menos. Y ya lo tenemos. Y el signo más o menos dependerá de en qué cuadrante se sitúe el arcoseno de X.